Yocasta Kino por aquí. Hoy vamos a hablar de Age Reverses y el nuevo dispositivo de Pharmacy para nuestro cuidado de la piel. Voy a hablar de que este nuevo dispositivo está hecho de silicona y nos ayuda a que nuestra piel se vea más firme, nos ayuda a esfoliar la piel y a darle una limpieza profunda. Lo estoy utilizando con mi gel de limpiador o el cleanser de Age Reverses. El Age Reverses está enriquecido con alga roja, lo que ayuda a crear una barrera contra los radicales libres, que son el principal motivo de que nos envejecemos tempranamente. Así que este producto de Age Reverses que está enriquecido con alga roja es un éxito. Además que ayuda a aclarar las manchas, ayuda a minimizar las señales de la edad, como les dije, y a minimizar el acné. Si ustedes vieron, lo utilicé dando movimientos circulares. Ahora voy a quitar todo el exceso del gel limpiador. Lo puedes hacer con agua. Yo lo estoy haciendo con una toallita desmaquillante, pero tú lo puedes hacer con agua también, con abundante agua. Lo puedes quitar. Ahora lo que voy a hacer es quitar los excesos que hayan quedado. Luego que la piel esté seca, vamos a proceder a utilizar el suero de Age Reverses, de la línea de Farmacy Age Reverses. Del lado contrario lo vamos a utilizar para darle masaje a todo nuestro rostro de manera circular. Se siente divino. Estamos dándole un cariñito tipo spa a nuestro rostro desde la casa. Y lo vamos a hacer, este sistema lo vamos a hacer para que nuestra piel se vea más terza y se vea con una flexibilidad y una firmeza espectacular. Ustedes van a ver que dentro de unas semanas utilizando el producto van a notar la diferencia. Van a notarla. Luego que ya utilizamos el dispositivo y que pusimos nuestro suero por todo nuestro rostro, vamos a proceder a utilizar nuestra crema hidratante de Farmacy. También incluyendo lo que ya les mencioné, el ingrediente principal que es alga roja, que obviamente nos ayuda a minimizar el acné. Yo tenía acné adulto y este producto me ha ayudado muchísimo. El último paso es el producto de los ojos, el gel de ojos, para obviamente desinflamar esa área y también aclarar la de las ojeras, que obviamente son un problema en estos días. A veces no dormimos bien, estamos todo el tiempo en la computadora, así que necesitamos cuidar nuestro rostro y más que todo nuestros ojos. Así que aquí están todos mis productos de H-Riversi con mi dispositivo Fomi. Gracias.